¿Qué es la actividad de Valle Seco? La actividad de Valle Seco es dirigida para niños y niñas de 6 a 11 años como lo estuvo el año pasado y lo que se pretende básicamente es que se acerquen a conocerlo, ¿de acuerdo? Para que más tarde en un futuro si fuese posible intentemos en Valle Seco que pueda salir algún club federado, eso ya sería a medio plazo, pero que este espacio que las escuelas de iniciación ofrecen para la familia sea un lugar donde ellos pueden venir, pueden digamos de alguna manera completar su interés por el baloncesto, acercarse a conocerlo y sobre todo lo más importante es que es la actividad de Valle Seco. Es una actividad lo más multitudinaria posible, que vayamos cada vez arrastrando más niños y niñas y más familias a este proyecto global de baloncesto que el Gran Canaria está desarrollando con escuelas en todos los municipios posibles. Bueno, para nosotros la Consejería de Deporte y en este caso el Grupo de Gobierno un orgullo y satisfacción de poder poner en marcha el segundo curso de iniciación al baloncesto y que esté apoyado enormemente por el Club Baloncesto de Valle. Es muy importante porque es otra actividad nueva dentro del municipio y que los niños también deben conocer.